La defensa antiaérea rusa repelió hoy un ataque masivo de misiles ucranianos en los territorios controlados por Rusia en el sur de Ucrania. Esto lo informaron las autoridades locales de las anexionadas Gersón y Sebastopol. Nuestras defensas antiaéreas acaban de repeler un ataque masivo de misiles del enemigo contra las regiones sureñas de Rusia. Sobre Gersón fueron derribados 7 misiles lanzados por aviones enemigos y que se dirigían a Crimea. Esto lo escribió en Telegram el gobernador de esa región.